Música Estamos en Semana Santa, una fecha en que todos anhelamos que llegue este momento Es el momento del encuentro con Dios, con la familia, con los amigos Desde Sentimiento Llanero queremos desearles a todos una feliz Semana Santa Y el deseo porque se cuiden, usted, su familia, sus hijos, sus hermanos y sus amigos Feliz Semana Santa para todos, es el deseo de quienes hacemos semana a semana Sentimiento Llanero con música venezolana desde el canal de los Guayaneses TV Guayana Música Música